Cada año Cuba propicia un encuentro entre academias de ballet del mundo y aún en tiempos de pandemia ha vuelto a ser un éxito desde el escenario virtual. Ha sido un evento para transmitir los detalles de lo que está sucediendo en el mundo del ballet internacional. Es penasar cómo representar al país abarcando diferentes temáticas que pueden interesar a las personas y tener amigos. El evento rindió homenaje a destacados maestros de la escena cubana, a los 20 años de la Escuela Fernando Alonso fundada por Fidel y al aniversario 70 del Ballet Nacional de Cuba. Hemos hecho una clase de duoclásico con otro primer bailarín, Ernesto Álvarez. Ha dado clase la maestra Ana Julia, la maestra Marta Iris. Entonces ellos quieren saber a veces sobre la metodología de la enseñanza, de los saltos, de los giros. La edición 26 del encuentro de academias también significó un desafío tecnológico. Fue toda una jornada de una semana antes de comenzar el evento para nosotros preparar todos esos escenarios, hacer funcionar todos esos escenarios que estuvieran a prueba, en marcha, todo eso realmente es un lugar. Más de 40 estudiantes enviaron obras al concurso que otorgará premios en las categorías infantil, juvenil, intermedio y avanzado. La ardua tarea de deliberar la asumieron destacados exponentes de la danza mundial que han permanecido fieles al encuentro desde su fundación. Los resultados se darán a conocer este domingo en una gala virtual que promete sorprendernos con expresiones de diversos estilos y continentes donde se cultiva la elegancia, versatilidad y belleza del arte de danzar en puntas. Esther Díaz Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.